Rebozo 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 De Santa María Mestizas que bailan Llenas de alboroso Entre los cantos mil De mi vaquería Y al barra del blanco, el brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía Al barra del blanco, el brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía Mucha Hacha bonita Zapatos, terrazos, bordalos de seda te voy a comprar Va a ser más gracioso, más lindo tu paso Y será más ágil para zapatear Y vámonos a la jarana, vamos a ganar lugar Con la noche y mañana tendremos que zapatear Saca tu terno bonito Y tu cinta colorada Quiero que estés bien peinada cuando bailes al torito Mucha Mucha Hacha 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 Bonita Zapatos, terrazos, bordalos de seda te voy a comprar Va a ser más gracioso, más lindo tu paso Y será más ágil para zapatear Y será más ágil para zapatear Y será más ágil para zapatear